bienvenido a un vídeo más del canal martín platero ok amigos de el mundo entero de la familia de la veteranos militar y seguridad pública en este momento estoy acá en la funeraria adentro de la funeraria no se permitió tomar vídeos ni fotos hemos salido aquí afuera para hacerles un medito y hacerle llegar a ustedes las primeras impresiones del del evento estamos en un break ahorita y aquí están mis compañeros que pudieron venir aquí está el tigre de santa bárbara miren el famoso tigre santa bárbara este es el tigre de santa bárbara quiero quiero que hagan un saludo así como el tigre este es mi gran camarada oscar guerra capellán sargento moreno sargento moreno el sargento mejilla y chevería aquí para servirles camaradas felipe sub sargento palma salud es asociación de veteranos bueno camaradas ahí tienen ahí estamos muy contentos por haber participado en este evento y aquí me voy a tomar una aquí va a estar la toma con el tigre santa bárbara miren con grandes cebolletas ya les señales las cebolletas no son plásticas donde va y sin dientes el colegas nos salimos a tertuliar aquí aquí afuera de la funeraria y aquí estamos miren mi talento galdámen lópez acaba de venir aquí está el tigre santa bárbara tigre sin dientes ya sin dientes la cola toda china un saludo para la asociación de veteranos militares desde el este de los ángeles aquí con toda una bola de marqueros acá de la asociación tigre rayado aquí tigre rayado el veterano y sargento galdámen que le presentó ya bien tarde pero aquí lo tenemos aquí está ahorita mire colega mi camica bargueta mi cabo mi cabo en esto lo que está llegando pues mi cabrón de poder saludos para la diáspora para la diáspora la asociación de veteranos que es lo mismo bendiciones aquí estamos tertuleando con mi directo galdámez palmita la bancada la bancada la bancada siena y los de jondipo los esquineros de jondipo ok aquí tenemos a mi directo cartamomo como están camaradas saluditos diáspora militar aquí andamos tertuleando camaradas aquí esperando camaradas que vengan gracias gracias por escuchar los audios aquí estamos siempre el cañón saluditos somos un canal diferente que te lleva a las historias que te harán sentir el momento